Pasará, pasará como de entrecasa febrero, si pasa este mundo, es un mundo entero. Pasará, pasará como de entrecasa febrero, si pasa este mundo, es un mundo entero. El caño, fitipura, un miembro de bolsillos, de bandas militares, la boca en el olvido, de bandas militares, la boca en el olvido. La rabia sin parroquia, suena como trombón, barítono tremendo, Londresa callejón. Barítono tremendo, Londresa callejón. Pasará, pasará como de entrecasa febrero, si pasa este mundo, es un mundo entero. Pasará, pasará como de entrecasa febrero, si pasa este mundo, es un mundo entero. Pasará, pasará como de entrecasa febrero, si pasa este mundo, es un mundo entero. Pasará, pasará como de entrecasa febrero, si pasa este mundo, es un mundo entero. Pasará, pasará como de entrecasa febrero, si pasa este mundo, es un mundo entero. Yo no lo oí, yo te oficcionaré. Febrero Vilano, febrero Vilano. Febrero Vilano, 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 febrero Vilano Si te quiero ver, mi amigo que te tiene, pasaré, pasaré todo de ti, es un febrero. Si pasa este mundo, es un mundo entero, pasaré, pasaré, no puedo entrar, es un febrero. Si pasa este mundo, es un mundo entero, pasaré, pasaré, no puedo entrar, es un febrero. Si pasa este mundo, es un mundo entero, pasaré, no puedo entrar, es un febrero. Si pasa este mundo, es un mundo entero.